Hola, ¿qué tal amigos? Uno de los personajes más importantes en estos últimos días, semanas, es el fiscal Alejandro Gertz, que junto con Santiago Nieto están al frente de estas acciones en contra de los corruptos, solo que el fiscal es un poco más discreto, da pocas declaraciones. Sin embargo, el día de ayer estuvo con los senadores y pudo hablar un poco de estos temas, de los temas que conocemos muy bien en estos días están frente a los jueces, el caso de Rosario Robles y el de Emilio Lozoya. También abrió la posibilidad de que legisladores puedan participar con la fiscalía y confirma algo muy importante, alguien le dio el pitazo, le avisó Emilio Lozoya y por eso se pudo escapar. De eso vamos a hablar el día de hoy, si les gusta la información, gracias por el like a este video y la suscripción a este canal. Vamos a iniciar con lo que dijo Alejandro Gertz, con estos temas importantes, los casos que están judicializados, y es que dicen son los símbolos de la impunidad en este país, al participar en esta reunión con los legisladores de Morena, el funcionario dijo que los presuntos responsables de estos ilícitos también han sido puestos a disposición de los jueces, salvo aquellos que fueron avisados y huyeron del país. O sea, se Emilio Lozoya, alguien le avisó a Emilio Lozoya, ya lo confirma abiertamente también Alejandro Gertz, los casos que yo señalé, dijo en el informe de los cien días que él dio, todos sin excepción, han sido consignados, todos los asuntos que eran una especie de símbolo de la impunidad en este país, todos, todos han sido consignados, dijo el fiscal Alejandro Gertz. Sin embargo, queda ese prietito en el arroz que es Emilio Lozoya, esa escapada, esa fuga que se dio justamente el día que fueron por él a su casa en Las Lomas, y es que lo que se tiene reportado es que ese mismo día, esa misma tarde, Emilio Lozoya estaba en la ciudad de México, pero estaba en Polanco, estaba en un departamento que pertenece a un gran amigo suyo que es William Karam, que es dueño de Hidrocin, e incluso señalado por vender huachicola al inicio de esta administración, aunque todavía no se ha comprobado nada más en estas investigaciones. Ahí están incluso las imágenes de aquel día, aquella tarde en la que vieron a Emilio Lozoya subir, llegar a este departamento. Posteriormente se habló de su viaje a Alemania, lo cual también fue confirmado por autoridades de aquel país, sin embargo, lo que ha trascendido en estos últimos días es que el señor está en Rusia, así es, y anda por allá y vamos con esta columna de Enrique Rodríguez que publicó en el Heraldo hace algunos días, el pasado veintidós de agosto, que nos explica un poco más, o para entender mejor la trama, por qué se fue a Rusia, Emilio Lozoya, y es que resulta que este amigo suyo, que es dueño del departamento, o William Karam, el dueño de Hidrocina, también es un amigo y tiene una amistad cercana con un ministro, el ministro de industria y comercio del gobierno de Vladimir Putin, que es Denis Manturov, y que evidentemente, pues cuando se vio en la necesidad de recurrir a su ayuda, pues evidentemente, pues ya está, ya está por allá en Rusia, la amistad fue tan grande, incluso que se vio reflejada en la aprobación o el triunfo de la empresa rusa Luke Oil en dos mil diecisiete, que se llevó los bloques once y doce de la ronda número dos, cuando Emilio Lozoya era director de Pemex, y ahora, pues les estarían cobrando el favor. La pregunta inmediata es ¿por qué eso no ha trascendido a niveles oficiales? Y esto porque evidentemente puede dificultar la operación de la Interpol en aquella región del mundo. Eso no lo sabemos, pero es lo que ha trascendido hasta el momento, y si es así, serían malas noticias, porque sería muy difícil encontrarlo bajo la protección de la administración de los rusos. Pero bueno, finalmente es lo que ha trascendido hasta el momento, no hay información confirmada, pero hay muchos datos que han empezado a filtrarse sobre esta este destino, destino de Emilio Lozoya, que había prometido, por cierto, un video que ya nunca subió a las redes sociales. Pero además de esto, también se dio una interacción muy interesante con Lili Tellez, la senadora, quien también le hizo una pregunta, porque allá en su estado, justamente hay un funcionario que está involucrado en estafa maestra, y eso es justamente a lo que, pues, la duda que tenía Lili Tellez, preguntándole cómo, cómo hacerle para que estos funcionarios también ya empiecen, ya empiecen a ir por ellos, empiecen a presentarlos ante el juez. Esto fue, este fue este momento entre Lili Tellez y Alejandro Gertz. Tenemos en Sonora un personaje que fue presidente municipal de Hermosillo. Se llama Manuel Ignacio Acosta. Él es un personaje clave en el caso de la estafa maestra. Cuando hicimos la campaña por el Senado en Hermosillo, Alfonso Durazo y tu servidora, una de las promesas más importantes para la gente de todo el estado fue que no habría impunidad en el caso de este personaje Acosta. Él dejó a la ciudad de Hermosillo en quiebra total. Es un personaje consentido de la gobernadora Claudia Pavlovich que lo ha protegido. Tiene un papel fundamental en la estafa maestra, también en el RAN, estuvo también en el RAN. Un caso de enriquecimiento ilícito a todas luces indignante. Te pregunto, ¿qué tengo que hacer como senadora? ¿Qué tengo que hacer para que, para que las autoridades como la que tú representan procedan? En el Senado, aquí tengo el documento, hace unos meses hice una petición a la Auditoría Federal de la Superior de la Federación para que nos digan cómo van las cosas con el caso de este personaje y no han contestado. En el Senado hay mucho palabrerío y hay mucho papel que se lleva el viento, que es peor que una llamada a misa, porque a misa por lo menos todavía va gente, es como gritar en el desierto. Digas, ¿qué camino tengo que seguir para que el caso de este señor que le dicen Maloro Acosta que tanto robó en mi Estado y que tan indignados nos tiene? No quede en la impunidad. Gracias, Alejandro. Lili, en el caso de el presidente municipal, yo te pido, si lo tienes a bien, sumarte a la denuncia que ya está presentada, para que nosotros podamos exigirle ya a la Auditoría Superior de la Federación que entreguen esos documentos y que tú puedas participar en forma permanente como coadyuvante en este caso. Entonces, es interesante lo que finalmente revela en este extracto. No hay mucho, muchos datos, mucha información o videos de cómo fue esta visita de Alejandro Gertz, es de lo poco que hay en las redes sociales. Sin embargo, deja ver una cosa, que la Fiscalía está esperando información de la Auditoría Superior de la Federación. Hay el apoyo que recibiría de los legisladores, es para que se apure, justamente, es un organismo también del Poder Legislativo, la Auditoría Superior de la Federación, y ellos tienen más injerencia que cualquier otra instancia. Ahí pueden ayudar, también con la evidencia adicional que eventualmente pudiera tener en sus manos Lili Tellez, pues también hice su mando a las carpetas de investigaciones, porque todavía hay muchísimos, muchísimos funcionarios de la estafa maestra, que todavía no han sido presentados ante el juez. No solo es Rosario Robles, hay una gran lista, y muchos nos estamos preguntando todavía por qué no están, pues ya más avanzados estos casos, porque solo Rosario Robles está tras las rejas. En el caso a la que se refería, o a lo que se refería Lili Tellez, es que en abril de, el dos de abril de este año, justamente presentó este recurso, fue aprobado en la Cámara de Senadores, donde se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación que informe sobre la situación de las observaciones guardadas en las auditorías practicadas al municipio de Hermosillo por Manuel Ignacio Acosta, Maloro Acosta, como se le conoce aquí en el estado de Sonora, y que pues realmente no pasó absolutamente nada. Sin embargo, Maloro Acosta está incluido en la carpeta de investigaciones justamente de la estafa maestra y el desvío de cinco mil millones, incluso su nombre ya está en el expediente que tiene el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué no está el señor hasta el juez? ¿Por qué solo está su nombre? ¿Por qué no está él? Como lo estuvo Rosario Robles, lo que nos da entender o la información que alcanzamos a entender del propio fiscal es que la Auditoría Superior todavía está terminando de entregar la información. Ahí es donde Lili Tellez puede ayudar, eso es lo que le pidió el fiscal, ahí es donde todos los demás legisladores pueden ayudar. Vaya, no hay que hacerse rosca, no hay que dejar que eso termine ahí. Bueno, ya también en otros temas importantes de los que habló el fiscal, que no tienen ya que ver con estos casos, pero que igual son muy importantes y han sido simbólicos de estos días, habló sobre este asunto en Coatzacoalcos, en el bar Caballo Blanco, señalando que es una situación muy delicada porque hay responsabilidades de personas del estado y de la federación, donde estarían involucrados funcionarios de ambas instancias, que también es una muy complicada y por lo delicado de los hechos no puede dar mayores datos de la investigación que se llevan a cabo. Todos están trabajando, ahí está el Ministerio Público, dijo Alejandro Gertz, los peritos, los policías, es una investigación que requiere mucho cuidado. La pregunta es, ¿hasta dónde va a llegar también con todo esto? Y también en cuanto a la ex administración, ¿no? De Miguel Ángel Yunes, la administración panista en el estado expuso también en otros temas que se ha empeñado en lograr cambios torales en el ámbito de procuración de justicia a fin de que el ciudadano ya no sea un horror tener que acudir a las agencias del Ministerio Público. Habló sobre todo de ir digitalizando todos estos procesos y generar un estándar a nivel nacional porque cada fiscalía hace lo que se le pega a su regalada gana y que evidentemente esto no solo dificulta la atención al ciudadano, sino también el control de todos los casos, ¿no? Que se están llevando a cabo en todo el país. También habló de que cuenta su fiscalía con cuatro mil policías federales en todo el país, que es una cantidad mínima, y de eso dijo casi la cuarta parte, hacían servicios de enanas, protectores, guardianes de empleados y funcionarios, lo cual era verdaderamente ridículo, y los tuvo que sacar de ahí, dedicarlos a las funciones que tenían que hacer realmente en la Fiscalía General de la República en todo el país. Esa era la prioridad que tenían antes, por eso esto nunca iba a avanzar, lo que reportó es que del rezago se tiene contemplado que a finales de este año se tenga un 60% de avance en lo rezagado, y que evidentemente lo que va a seguir adelante es depurando todos los procesos administrativos en la Fiscalía General de la República. Algo muy importante también que señaló es el impulso de una ley cívica, sobre todo porque dice que la gran mayoría de los delitos en este país son robos, pero son robos por relativamente cantidades pequeñas, y que como son tan pequeñas, y son de ciudadanos comunes y corrientes, no trascienden, pero eso en los medios, vaya, pero eso no significa que no sean importantes. Entonces pidió que se pudiera pues hacer una ley cívica para que se puedan compensar, los ladrones que sean detenidos puedan regresarle el dinero a la persona afectada a través de un marco establecido legalmente. Es muy importante porque no sólo habla de los casos de alto impacto, sino habla de los ciudadanos comunes y corrientes, que somos todos los demás, a los que también nos afecta justamente la delincuencia. Y así fue parte de lo que dijo Alejandro Gers Manero en este encuentro con los senadores, habla poco, dice mucho, y además sobre temas muy importantes, el fiscal general de la república, que nos tiene a todos ahí a la expectativa de lo que va a pasar en estos casos. Bien amigos, pues es todo, gracias por acompañarnos, les invito que se suscriban, y me regalen un like al revés, suscríbanse, y nos vemos, nos vemos a la próxima.